Para saber en qué consiste el proyecto de continuidad educativa para jóvenes con trastornos del espectro autista, convocamos una vez más al doctor Andrés Pérez, secretario de Fundatea. Bueno, en función del proyecto que presentamos acerca de la continuidad educativa para los preadolescentes y adolescentes con la condición del espectro autista, por suerte el proyecto germinó y está en proceso de desarrollo, sobre todo la parte que es de formación a los docentes. En teoría tenemos una segunda etapa o hay una segunda etapa para cumplir, que es lo que nosotros aspiramos, deseamos y consideramos más importante para nuestros jóvenes que fomentar su autonomía, fomentar su independencia, hacerlos trabajar por competencias, tratar de sacar lo mejor de ellos, tratar de sacar lo que es las habilidades que ellos tienen, que son muchas, que posiblemente no son fácilmente comprensibles por lo que es la persona normotípica, pero bueno, tenemos un lugar o hay un lugar en el cual ya está establecido, está la infraestructura y bueno, esperemos que tengamos el apoyo necesario para tener en el futuro lo que es que tengamos hijos independientes, hijos autoválidos, hijos que posiblemente en un futuro tengan que vivir en casas con apoyo, en casas asistidas, en lugares en donde ellos puedan desarrollar la mayor parte de las tareas y tengan que tener determinado personal de apoyo que los asude, que los asista en alguna tarea en la cual ellos no tengan la habilidad suficiente para poder desarrollar, que fruto de su condición, les implique un riesgo para lo que es ellos mismos y su integridad. Pero bueno, estamos muy entusiasmados con que esta situación se desarrolle, esta situación prolifere y esta situación llegue a concretarse en un tiempo próximo. Como fundación, este tema es fundamental porque más allá de que ese tránsito en la educación inicial y en la educación primaria tiene sus bemoles, tiene sus piedras o tiene sus dificultades, por suerte tienen el ingreso y posteriormente tienen un ingreso. Estos centros, estos hogares asistidos o estos hogares con apoyo a los cuales nosotros apelamos son base en el proceso de aprendizaje, en el proceso de independencia, en el proceso de autonomía que ellos tienen que tener para poder tener una vida lo más independiente posible. Todos esos aprendizajes y toda esa vivencia que ellos van teniendo en esas primeras etapas que se potencien y que se desarrollen en esta etapa adolescente. ¿Para qué? Para que en el futuro tengamos jóvenes y adultos productivos, jóvenes y adultos felices y jóvenes y adultos en los cuales los padres podamos morir con la tranquilidad de que ellos van a estar contenidos y que ellos van a estar bien atendidos y socialmente integrados al país y a la sociedad toda.